La obra de la Torre Pediátrica se proyectó hace más de 10 años y estaba planeada como un sitio para atender especialidades infantiles. Sin embargo, la dejaron abandonada por mucho tiempo, hasta convertirse en un monumento a 12 años de corrupción, robo y desfalcos. Miguel Ángel Llunes Linares se comprometió a rescatar esta obra y ponerla al servicio de los niños veracruzanos. Antes de tomar protesta como gobernador del Estado, logró recuperar parte del dinero robado y cuando inició su gobierno, lo dedicó para cumplir su compromiso de concluir este hospital. Ahora, el Hospital Infantil es una realidad. Está a la altura de los mejores del mundo y es un orgullo para todos los veracruzanos. Luego de meses de planeación, esfuerzo y trabajo arduo sin precedentes, el Gobierno del Cambio pone al servicio de todos los niños de Veracruz instalaciones de primer nivel y al equipo de la más alta tecnología. Para nuestros niños, este lugar significará sanidad y sonrisas. Aquí reinará la magia de gente comprometida, que con su conocimiento y habilidades extraordinarias dedicarán cada minuto en hacerlos felices. Hoy, el Hospital Infantil de Veracruz es un lugar lleno de vida y color, pero sobre todo tecnología, donde los niños encontrarán en cada piso y en cada lugar el mejor entorno y atención para recuperarse. La planta baja es nombrada como el desierto. Aquí se encuentra el área de urgencias, atención hospitalaria, farmacia y cuarto de máquinas. El primer piso es conocido como la estepa. Cuenta con 10 consultorios de especialidades. Aquí se encuentra el área de imaginología con dos salas de rayos X, un tomógrafo de 64 cortes, un ultrasonido Doppler, una sala de endoscopías. Se trata de un espacio completamente equipado y listo para atender a los niños veracruzanos. En el segundo piso está el bosque y cuenta con tres quirófanos, la central de equipos y esterilización, la clínica del dolor y quimioterapia. El tercer piso es la sabana. Aquí se encuentra terapia intensiva e intermedia pediátrica. El cuarto piso es el campo. Aquí está el área de terapia intensiva e intermedia neonatal, inhaloterapia, banco de leche, lactario, un lugar dedicado para cuidar a los más pequeños. El quinto piso es la selva y cuenta con 22 camas de hospitalización, ocho camas de pediatría, seis camas de cirugías para lactantes, dos camas de cirugía para pediatría, tres camas de metrología y servicio de hemodiálisis. Y por último, en el sexto tenemos el océano, 36 camas de hospitalización para pediatría oncológica, infectología, preescolares y lactantes. Este es el Hospital Infantil de Veracruz. Con instalaciones de primer nivel, equipo de la más alta tecnología y el mejor personal, dará servicio a los niños de todo el estado de Veracruz.